¿Qué es la seguridad nacional frente a las amenazas externas? de blanquear capitales en ese sistema. Y vean ustedes, en dos informes respecto a dichos temas presentados recientemente ante el Congreso, Nicaragua sale mencionada. El pasado 16 de marzo, hace seis días, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, dice en un informe respecto a Nicaragua, es parte de los actores estatales regionales que perpetúan la corrupción, amenazan la libertad y amenazan la democracia, por sus vínculos con actores estatales extrarregionales, le hace Rusia, China, Irán, y organizaciones criminales internacionales. Dice además, el régimen de Ortega reprime a la oposición y pretende anularla de cara a las elecciones de noviembre próximo. Muy graves estos señalamientos hechos por el jefe del Comando Sur, Craig Faller. El gobierno no ha dicho, esta boca es mía, mucho menos el ejército, con quien hasta hace poco mantenían estrechas relaciones con el Comando Sur, fueron anfitriones o fueron invitados. El otro informe, no menos importante, es el informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, referido al 2020. Este informe respecto a Nicaragua dice, sigue siendo vulnerable a lavado de dinero, por la corrupción, por la falta de transparencia, por la existencia de un amplio sector informal y por el tráfico de drogas. Pero además dice, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público de Ortega, y que debería estar presidiendo o preside un supuesto Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, resulta que está sancionado por los Estados Unidos desde mayo del 2020, y está sancionado por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Pero además dice, las sanciones aplicadas a empresas del entorno de Ortega, está provocando que la primera familia, leas en los Ortega Murillo, estén buscando cómo trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras. Eso quiere decir, están buscando cómo lavar dinero, y esos activos podrían penetrar, dice el informe, el sistema financiero. Pero además dice, se evidencia un creciente aumento en incautaciones a dinero procedente del narcotráfico. Se dice que el año pasado alcanzó 20 millones de dólares. De repente aparecen cientos de miles de dólares abandonados por los desinteresados, pero desaparecidos narcotraficantes. Y dice el informe, este dinero podría estar siendo empleado para financiar la represión del régimen a la oposición. No se sabe, no hay transparencia en qué es empleado. Estos informes adelantarían mayores sanciones, mayores presiones de los Estados Unidos contra el régimen de Ortega. Y que no venga Daniel Ortega en su demagogia supuestamente antiimperialista a decir que no le importan las relaciones con Estados Unidos. Que vea los datos del Banco Central, que dice el 49% de las exportaciones van hacia los Estados Unidos. Y de más de 1.800 millones de dólares que entraron en el 2020 en concepto de remesas, el 60% procede de los nicaragüenses que viven en Estados Unidos. Y que no se queje tampoco por las sanciones, porque se las merece. Soy Héctor Mayrena y este fue mi comentario semanal.